Como el cementerio en Cádiz, poco tiempo ya le queda Hoy pregunto al municipio que si le han buscado un sitio al alcalde salvollea Porque puedo asegurarle que se de Cádiz no sale Aunque tengan que enterrarlo en la viña, en San Carlos, en los Porsche o en Puntales Porque si en Cádiz le mandó clases de abecedario El salvollea nos dio lesiones en solidario Porque si en Cádiz compuso falla, obra maestra Ni se imagina lo que hizo el Barba por la pobreza Así que vayan buscando un sitio para mi alcalde El alcalde que soñaba con un mundo sin poder El alcalde que dormía sin comer Hay que enterrarlo de nuevo en Cádiz Aunque no caiga un diluvio otra vez Gracias amigo Yo espero que les haya gustado Gracias 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 Gracias